Sabes que te digo que no, no me voy a rendir, voy a enamorarme de ti, porque quiero Yo no estoy dispuesto a faltar con la soledad, y voy a repetir nuestro amor entero Beso por beso, sueño por sueño, sueño, cariño por amor, pasión por pasión Ya está, está un pedacito, gracias Si quieres ver más, el 11 de marzo